No sé por qué recordé esa vez en la LVP que pasó que se les cortó la transmisión y entremedio ahí el evento en vivo empezaron a... Por cierto, a ustedes, ¿cuál es el episodio de Remnant que más les ha gustado? Ximosa, lo voy a decir por mi parte, Salens literalmente me sorprendió, fuera de joda, yo no me esperaba nada, estaba con menos ganas que Agartha Yo lo pongo así, personalmente yo lo ordenaría así, en último lugar coloco a Agartha, después colocaría así, después sale mi primer lugar a Ximosa, porque es que los momentos finales de Ximosa estaban muy éticos Sí, Ximosa es más oportuno Pero mira, en mi caso pasa así, cuando se informaron, o sea, cuando salió el PB, te acuerdas que lo subtitulé y todo, yo lo venía leyendo y digo... Cuando veía a Agartha, porque esto se llama el efecto colateral de haber sido jugador de Call of Duty Zombies Para el que juega Call of Duty Zombies, la palabra Agartha es... Sí, cállate Es tema complicado, es zona compleja, digámoslo así Digámoslo así, el Call of Duty Zombies me enganchó tanto en su momento, que por dos años me he pasado buscando un libro que se llama Los Brill Que está en inglés solamente, y me lo iba a leer entero el libro en inglés para descubrir la tecnología del libro que me narraba Y el libro está basado en un 50% en cosas que estaban escritas y narradas por Blavatsky El mundo es un pañuelo, bueno, a eso quiero llegar Para mí, el orden era Agartha, Salen, Shimosha y Shinjuku En ese orden me hypeaba a mí Me generaba un poco de intriga Shinjuku, porque no se sabía nada Y aparte, si vos leías las palabras claves que decían un fantasma, una bala perdida, bala mágica y demás Te generaba una duda que no sabías nada Es una bala perdida Homero Bueno, después de ver todos los orders, el orden actual, digo, o sea, de gustos O como me gustó que me quedó cada evento, se podría decir que son En primer lugar, creo que está Shimosha, si no me equivoco Porque ha tenido un buen desarrollo predecible, pero la verdad que en las últimas instancias Sí, como dicen, me ha creado un hype Su puta madre, Muramasa, ¿por qué? ¿Por qué? Y Agartha, en segundo lugar, peleado con Salen Y Shinjuku, me gustaría decir que está más alto, porque sí me gustó los momentos finales de Shinjuku Chao, Rurba Cuando aparece Enigma, el concepto de Enigma me fascinó Pero... pero... Agartha, entre todos, sí me ha gustado Me decepcionó un poco, me decepcionó un poco porque yo esperaba más de Agartha Con todo lo que yo ya tenía leído, con todo el misterio que envuelve a Agartha, me decepcionó bastante La historia está bastante decepcionante, pero en dificultad, creo que sí está bastante bueno Es que Agartha... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo dejo también peleando? Es la única vez, primera y única vez que he visto, hasta el momento, y que creo que va a pasar De poder matar un pilar de moño con el noble fantasma de Shiki Creo que nunca más se va a volver a repetir, así te digo Técnicamente se ha dado dificultad, se ha dado dificultad, la más difícil fue Shimoso, pero ya era dificultad injusta esa Sí Con este a Miyamoto de la misión está contra tomos de gozo Ay dios mío, tenía que llevarte sí o sí el gozo que usaban para mandarla al fondo Yo no lo usaba Bien, viste la... ahí es cuando digo, y por esos niños siempre recuerden traer sus trajes de combate Eh, Fabricio, Fabricio, los huesos rojos salen en Fuyuki, más concretamente te los dropean los esqueletos Y los no muertos, te recomiendo pelear en Fuyuki, aunque te vas a volver mono, vas a poder obtener Chao Ryoma Chao Ryoma Chao Ryoma El puente de Fuyuki Ah bueno, ahí está Ese puente han pasado tantas cosas Es que el puente legendario de Fuyuki, siendo... Donde a Shirou le atraviesan el pecho en Hall of Atalaxia, o el puente que se cae por culpa de Shirou en Hall of Atalaxia, o el puente donde está el elemento automático en Hall of Atalaxia O donde Muerix can da en 0 Eh, eso no puede No puede No puede No es canónico Parece que KDH me suena a 0 No, pero no es canon KDH no es canon O uno de mis favoritos Una vez que... Eh, ¿recuerdas esa vez cuando era lo del chiste de Rin y el puente? Ah, ¿lo de Infinity Blade War o cuál? No, en Hall of Atalaxia Eso es... ¿Por qué le llevas siempre la cara con Hall of Atalaxia? Hall of Atalaxia Hall of Atalaxia está genial ¿Por qué tiene a Gramanjo? No, solo por eso No, solo por eso Exacto Tienes... A la master original de nuestro querido perro A la única que ha querido, que creyó que Kotomin era una persona Jajajaja Jajajaja Esto le quita punto Dos millones de puntos menos Beautiful Sí Realmente, pero vamos Por eso esta muy interesante Creo que lo de Remnant Todavía... En realidad todo el mundo catálogo de Remnant Gracias al nivel de sorpresa o impacto de cada arco Por ejemplo Originalmente Shinjuku se hubiera quedado con un puesto muy alto al mostrar a Moriarty Y a Lemilla Alter Sin mencionar al concepto de Enigma Con eso... No, de hecho... Shinjuku sí tendría que estar muy alto En el de escala De hecho Shinjuku se gana un... En mi gusto Un puesto más Porque nos presentó un concepto Que puede jugar con cualquier cosa Los putos Phantom Es cierto Sí, es verdad La cosa es que lo vuelvan a utilizar Es que puede que lo vuelvan a utilizar o no, dependiendo No se entendió eso, pero... ¿Cuándo lo van a volver a utilizar? Bueno, ya me ha pasado eso Algún día Nunca lo sabré Que buena forma de mezclar personajes Historias Mitología Cuentos Leyenda Y crear un... Una mezcolanza como un licuado de espinaca con chicle más o menos Que hijo de... Ahí es cuando realmente... Ahí es cuando realmente te vuela la cabeza Porque conociendo un poco de historias Dices... Creo que es esto Pero después dices... Pues tiene esto Y dice que es esto ¿Qué carajo pasa aquí? Como que te quedas mal ¿Verdad? Descárgate misiles Es verdad Son las balas del cazador furtivo Supuestamente 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 Moriarty Que hace La forma de montar de Moriarty Solo parece un accidente Uy... Se cayó por las escaleras Es que... Es que... Es que aquí viene... Uy... Se me soltó el cañón Y acabo de hacer una descarga de misiles Como una bomba romper Eh... Más accidental Envía un perro ¿Qué arma estaba fallando? Seguro pues ¿Te mataron fallándote? Se me soltaron los misiles ¿Qué? Pero eso parece bastante ¿De verdad? Parece bastante ¿Por qué estoy en sarcófago Este es el sarcófago En los misiles de mi amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ah... Perdónenlo No saben lo que dicen Habla mejor Se van a empezar con los moris ¿Verdad? No ¿Quiere que te hagan bullying? Ya que todo parecía Era pan de... Aquí empiecen con el Bully y yo devuelvo En Napoleón del Crimen Todos podemos jugar ese juego ¿Por qué no hicieron que la muerte fuera a Servan también? Paciencia, próximamente ¿Puede ser? Se unirá la lista con el Shigal, Hazón Aunque realmente el personaje es bastante bizarro Capitán, cuéntale la lista Muramasa Muramasa va a hacer un traje para... No, ni lo menciones Antes que venga Servan Es que estamos sinceros Todos nos metimos a Salem Esperando a Rolly y nos teníamos quedando con la viña La verdad, o con... Más que el Super Quick La verdad Que tiempo de... Sucio y mortal haces Con los Reimos Bully Breaker Y Smil, Y Smil A ver ya Yo no me dejé ya Soy guarda Yo estoy con la duda interna Yo sé que entre los 5 Yo tengo igual Sé que me llegan 5 Si la amante de Edmond Dantes será agregada No estaba en el disco drama La... La... La novia Esta Mercedes No sé Mercedes Porque en el drama O sea en el disco... En el CD drama Venían 4 ilustraciones El Dante Saber Venía una que tenía como unos brazos mecánicos Los Black Shock Shooter Y... Venía uno que era medio hombre lobo Pero no me acuerdo la última que era una mujer Que no tenía nada destacable La boludita Por eso no... Por eso no... Terminan a hacer el meme con la línea de Carlos Mercedes Se apuñaló para no ir a trabajar 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 No, no... Chao Cabrera Si no fuera youtuber Jajaja El mismo Alexander Dumas El escritor de... El Conde Montecristo de Ron Servan Que aparece... En este... Ah, para... Y aquí están justo ¿Cuáles son los dos personajes icónicos que aparecen en Salem? Que son un viejo Y uno que parece un sacerdote Que no les ubico en él Unos carter Unos carter Que es técnicamente un viajero del tiempo Valga... Si, valga la redundancia En Facebook Agrega un... Un personaje que es un viajero del tiempo Magnífico A mí ya estaría orgulloso Doctor Who ¿Qué ha pasado? No... Eh... Se le dejó por la tarde Aunque por mi punto ya iba a recordar Squad Time O... Exacto Si, suena a nivel salter Gracias Esta imagen queda perfecta Pero sí, en otras noticias La humanidad está amenazada de nuevo en el 2018 De nuevo en el 2018 En el 2020 Conocí... Bueno, lindicamente El Proto no es un viajero del tiempo también No... No... Pero a diferencia de que nosotros usamos el sistema RageShift Éste literalmente Viaja en el tiempo o sea, ¿saben lo que es el Rage Shift del viaje de muscularidad de Faith? Sí, como vamos a verlo. La tesis. Pero este tipo es un fraterio de la tesis. La tesis. Ah, y esto es algo que estamos especulando con nuestro grupo, que aquí se los voy a comentar. Puede ser que con el agregado de la clase de Foray puedan que empiecen a agregar uno de los temas que con Asus siempre tenía guardado desde Angel Knotts. Y creo que Brian ya sabe lo que voy a hablar. Empieza con T y termina en I. ¿Tetai? 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 ¿Tetai con T? ¿Tai? ¿Tai? ¿El nombre de la empresa cómo se llama? ¿Tai Local? ¿Tai Local? ¿Tai? Ah, que bien. Ya, ya, ya. Sinceramente me acabas de sentir como un idiota. ¿Tarado? ¿Tarado, lo asustas? ¿Tarado, lo asustas? ¿Quién ha dicho T-Tai? No, 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 no. ¿Tarado, lo asustas? Bueno, la verdad, no. ¿Quién ha dicho que no lo he leído? Yo lo que me he dado cuenta después de ver cómo quedó el nuevo... Yo lo que me he dado cuenta después de ver cómo quedó el nuevo cuadro, ventaja de habilidades. El monstruo en aquellos tiempos cuando solamente eran siete clases y ahora son como veinte. Seguo esperando al Savior. Spino. Savior, Monster. ¡Uhhh, el salvador! Pero sigue siendo una clave. Monster también, pero sigue siendo más de una. Y es como que... Por cierto, Shiro. Interesante teoría. Tal vez deba robartela. También pensaba en poner Edison, pero no. Ya la tenía ideada. No se supone que... No. Ay, justamente la mejor idea. Me pude caerse ahí, padre. TIE. La cara. No se supone que los TIE son la forma de vida definitiva de cada planeta. Eh, qué sé yo. De hecho... La forma de vida definitiva. Eso me suena a alguna parte. Sí. Nunca tuve más miedo por la humanidad. ¡Goku! ¡Ángel! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Cómo me despendizo de la humanidad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tienes la forma de finca. ¿Lo han dicho? ¿Qué destino, papá? ¿Va a estar Kars? ¿Cómo se supone que nos consuma? ¡Jajajajaja! A que nos consuma como... ¡Venme! ¡Venme! ¡Cállate! ¡Sí! 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 Todo es cultural y hermoso para la playa. Así. Mejor... Lo borraría, pero no quiero. Pero eso no espera este chat. Haz tu trabajo como modelador. O si no. O si no. O también sos moderador por allá. Odio el canal de trapos. ¡Chico! Acabo de salir un super success cuando me faltaba 14.000 basuras de nivel solamente. ¡Sí! ¡El juego te odia! Toma, modera eso. Bueno, no quiero. Esa trap se respata, así. ¿Respata? ¿Qué vales trapos? ¿Qué? Trap se respata. ¿Qué? Se respata. Esa frase que se le haya dicho. ¿Dónde está? Se respata. Esa frase se la dijeron, la verdad. Se fue, Usil. Charal de fire, así que no cuenta. No. No. Pero... Creo que lo asustamos con el astal. Rápido. Con el tema de los traps. Los traps pueden ir en el chat normal siempre y cuando nos sean cosas para más 18. Siempre de más 18. Sí, pues ahí. El canal de trapos está hecho para trapos. Acabo de decir, gracias por prestarme atención. De nada. No. Pero Usil se fue y no hizo cuenta. Eh, te he dicho. Nos hemos asustado con los trapos. Ven, lejos. Charal de no asustas. Ya basta, prestarme. Tu amor te abandonó, Brian. Se fue, volvió. Se fue, volvió. Se fue, volvió. Ya volvió. Se fue, volvió. Se fue, volvió. ¿Qué pasa? ¿Cómo les decía? Hola, hola. ¿Qué pasa aquí? ¿Se te acortó la internet? ¿Qué pasa aquí? ¿Se está boñando la internet? Se puede ver el internet de la internet. ¿Qué pasa con esta botella? Bueno, como les decía. Parmear qué cosa. El canal de trapos fue el para trapos. Parmear qué cosa, capitán. Trapos. Es una ilusión barra hada creo, dice. ¿Será que el amante de Edmond antes era agradable? Sí. Es una ilusión barra hada creo. No. La batalla con Roa fue genial, dice. Me imagino la cara de... Ay, qué hermoso. A vos si te salió la Shishu y Gilgameshi. A mí yo hasta el 94 no me salió nada. Ahora que estoy viendo las cosas de Tantevo. Mira, te puedo dejar eso como para quedar en paz. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Una buena ilustración. No, ahora todo el mundo lo está sacando. Me cago en todo. No hay cosas así. Muy buena, muy buena. Quiero guardar mis partes. Yo tengo por ella. Pensé que no me iba a salir. Es por la más que nada con Navidad. No me iba a repetir. Está abrido. Está abrido. Está abrido. Está abrido. Pero mira que buena calidad chino. Muy buena. Ya basta. Mira esa calidad de los chinos. Voy a ser sincero con ustedes. Si a mí me tocara la Loli la dejaría su primera sesión. Porque me gusta hablar toda tierna con el osito y no con el cintado. No, de hecho la sien no hubiera podido dejar de vuelta como estaba. Antes. Es que es un futanario. Hace la mayoría. Es lo que hace la mayoría. Es lo que hace la mayoría. Es lo que hace la mayoría. No, en mi mente cada vez que veo ese tentáculo lo único que digo. Eso ya es trabajo de un type. Voy a decir esto técnicamente hablando. Esa es la Loli. 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 Esa es la representación de todos los niños abortados. Esa es la representación de todas las Lolis violadas por tentácles. Que se viene a vengar. Ok. Ok. Se viene aquí. ¿Por qué? De otra forma se te acerca haciendo una Loli bonita. Adorable. Se acercan los Lolicones y ahí valieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Y ese gallo? Me acerqué a ella, no. Ballina. Type Mercury. Ah, mire. Eso. Que yo siempre... Acá encontraron la referencia... No entiendo la forma. No entiendo una mierda la forma para... Déjame que la amplio. Ok. Magne... Es muy perturbador. Esa cosa me recuerda a... Muy perturbador. La verdad que me recuerda bastante a los monstruos que estaban al final de Shubyo Arc B. ¿Qué quieres que te diga? ¿El casata gigante? Eh... El que tenía la baraja que era con todos los tipos. Me recuerda bastante a eso. El DDD. El DDD. Parecido al DDD. Parecido al DDD. Pero eran de los... Del padre. De Leo. Ah, ya. Solo sé que... El hermano... Hermano, no. Lo que sea. Tenía la baraja CCC. De Timer Creepers. Tenía la baraja CCC. Ah, interesante. Mira. El Archetype... Ah. Así que la Type... La Type de la... De la... De la Tierra es... Es Archway de la Chetip Gea. La Sander. O sea que... Type Mercury existió en Latinoamérica. En Sudamérica. ¿Cuánto va? 5.000 años antes. ¿Qué? ¿Cuánto va a mirar la imagen de Uri? De hecho... Foran... Eh... Por algo siempre te... Eh... Brian... ¿Recuerdas que dice que si Archway muere, muere la Tierra también? Eh... De hecho... A ver... Vamos a iniciar. Lo que pasa... Lo que pasa... Eh... Se podría decir... Es... Lo de la muerte de Wade... Se podría... Considerar... Podríamos... Inicar con... Eh... ¿Qué? 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 Bueno, de la... De... 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 ChukinoSango. 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 ¿Verdad? Detrás de Maleciples... Oral de Luna. Esa novela corta. Sí. Fante, Fabricio ¿Tiene una pregunta para vos? Ah, estamos viendo lo de la... Lo de Type Mercury, a ver. Ya, o sea, no, no, no... Eh... Saqueme una duda. ¿Qué le pasó a Machu al final del Order de Explurion Unum? que aparece con la cara ensangrentada una pelea violenta con dos dioses hindú, mejor dicho no con dioses, dos encarnaciones hindú con Karna y Arjuna exacto mira, así de simple el combate ha sido tan jodido que Rama que también pertenecía estaba al borde de la muerte Nightingale curándolo Zita se sacrifica, lo salva a Rama y ahí me matan las esperanzas de tener a la loli con coletas que tanto quería bueno, volviendo a lo que yo no quería con Shiro la novela porta de 30 páginas ah, Brian así que querés con Shiro 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 antes de empezar con el Shiro yo solamente estaba preguntando si él ha leído Tsuki no Sango no sé, vos has dicho que querías con Brian es que justamente la había escuchado hablar de un amigo mío bueno Tango cuenta que en el año 3000 es una historia donde los sucesos que Jimen nunca pasaron no, déjelo de spoiler no es spoiler, es un resumen en la historia, te digo lo que pasa en la historia cuenta que en el año no es spoiler cuenta la sinopsis que en el año 3000 la humanidad perdió las ganas de progresar entonces la cantidad de personas para esta se anunció totalmente en ese caso a lo que yo digo es que algo más interesante una, aparece una versión de Arquait pero Arquait en la Tierra como tal no está entonces podría ser que Arquait haya dejado de ser el Type de la Tierra y ella pasó a ser el Type de la Luna que están dejando a Esra Güellori como una herencia detrás de ella porque Arquait no se les da para nadie de hecho a ver es que no lo va a entender te recomendaría que la leyeras son 30 páginas te lees en una hora es que es interesante leerla teorías y más que nada por el hecho de que dicen de que los hechos pasaron creo que se pueden lanzar bastante con esto que me has contado de los Types te recomiendo que las lees es que Tsukinos hablé con un amigo mío de este tema me dijo esto está tanto relacionado con los Counter Force y con los Types o sea que la parte 2 se la va a atender la es que en serio se la va a atender es parte 2 va a aparecer espera dijo 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 si iba todo canta pollo solo 3 va a salir va a salir cards y lo van a matar al espacio y está recibiendo a las dos personas la forma de vida definitiva y un dato curioso puede haber más Types que solamente los del sistema ¿cuál? ¿qué? ¿qué es eso? y una macusa y el vendiviere ¿el sistema solar en serio? ¿el red? si porque hasta cuando se presentó el tema de los propios pero pobre men solo solo quieres hablar tranquilamente y la gente no lo deja pobre men ¿y eres ya? muchos de los memes? ¿entonces dejas de pasar memes? disculpa si quieres una conversación seria hazte tu pito pero que aquí los memes dominan ¿quieren que detenga los memes? ya lo vi les dejaré el chiste quién es el vago ese que está al lado ¿quieren que deje los memes? el de esa imagen ¿vago? no, el otro no la chica me encantan los memes de la cara que hace en plan de que está Solomon aquí si está Solomon por aquí simplemente nos dejamos morir borrando su propia existencia de la historia oye no se borra no se ha borrado del trono de los héroes si del trono de los héroes pero no se borra la historia imagínate la catástrofe hola ¿acaso es Santa Claus? pienso en eso Tai Mercury Tai Urano Tai Planet X ¿Alguien dijo Alien X? no Planet X ¿Alien X? ¿Alien X? ¿Alien X? ¿Alien X de Servan? no ¿para qué? ¿para que cargar 5 turnos para poder hacer algo? ¡Ayuda! está estorniendo 5 turnos para hacer un golpe solamente que mate todo con un golpe 100% ¿quién Crimson? ¿quién Crimson? ¿Pantegos crees que es kawaii? si ¿qué opinas lo mismo? mira no ¿qué rayos es esa cosa? soy yo ¿está perturbador Juan? está perturbador Juan Juan es perturbador siempre ¿quiere que me ponga perturbador? no no me va a salir con dos ítomos solo tiene que decir una palabra y me pongo perturbador ¿qué? te voy a editar esta imagen con el plan con el meme de Eden espérame Ed poniendo a Eden la rabilla de la de la cerradora estaría genial ¿qué? ¿qué? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué? ¿qué es eso? esa pequeña viñeta que está arriba del vídeo ¿qué ha pasado, Uri? sí, ya sé por eso pregunto ¿de qué es? lo mejor es que está la dirección IP arriba para dirección ¿qué? 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 ¿qué demonios? ¿quieres saber lo mejor? estoy 100% convencido de una roly ¿qué? alguien dígame que es un manga y no solo una imagen de debajo no, es un foro esa imagen es buenísima la que pasó Nani ¿dices homosexual? te voy a hacerlo no, no la del caballero me parece perfecto ya tengo meme ya tengo nuevo meme para cuando digan algo es un momento WTF yo ya tengo un meme pero cuando Panteo está que doble merda caballeros me retiro descansa descansa Panteo ¿eh? 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 estoy más mal ¿qué ha pasado? ¿por qué te están echando? yo vi ¿qué ha pasado aquí? perdón que descansen gracias gracias igualmente ya ya ustedes son las 1 de la mañana ¿no? para ustedes las 2 y media 2 y media que descansen se te quiere mucho aquí por alguna razón no lo entiendo vendré bastante ¿qué le pones ese picante unas aritas picantes? para la próxima trae caramelo bueno chau chau nos vemos bye bye que descanses suscríbesse 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 que bebida lo mantiene más despierta a uno la coca la coca la coca el stream me llamó la atención mira hagamos una cosa si yo creo voy a intentar desvelarme voy a intentar tengo 3 cocas así que en realidad puedo funcionar pero 2 litros o litro y medio no son de litro y medio o sea son 4 litros y medio es poco va a entrar bien es poco yo me consumo dos litros en menos de 20 minutos así que sí es poco ¿te acuerdas que decías que era muy posible que ya no subas Doki Doki por lo que está en inglés y vas muy lento he visto que está el parche al 20% eso justamente eso te iba a decir sí sí ayer lo he comentado ¿ayer lo he comentado? ¿ayer lo he comentado? ¿ayer lo he comentado? ¿en dónde estaba yo? no sé lo he dicho unos 10 minutos creo 20 antes de terminar pues sí me preguntaban lo de Doki Doki ah chú yo debía estar en el WoW estaba el WoW no yo debía estar que no me creí con mi rol porque en el WoW o sea si no me equivoco lo he dicho mientras estaba jugando a Lory no no me acuerdo sí sí lo dijo bueno yo no me acuerdo pero es de un me atentado ¿estás loco hijo? después de tanto farmeo ah bueno te decía Shiro si quieres o si puedes en cuanto si te logras despertar me avisas yo probablemente armo ya la miniatura para el stream si es que me logro mantener despierto Pantelgo si puede real 54 sacado a migail yo seguramente estoy ¿qué? estamos hechos wey bueno yo creo que se está esparciendo demasiado mal la suerte del stream mejor empiezo a cerrar las puertas cuando te van a hacer el roll hacen el truco de los freds yo sí yo no pero yo lo hago más que nada para montorio ¿cuánto le funciona? y mira yo lo tiro yo tiro aproximadamente 10-15 veces antes de tirar no es necesario ¿un servan de plata y una de experiencia de plata? ¿a mí se tiene que ir? ¿cómo hago? no yo te recomendaría que intentes que te salga un servan de 4 estrellas va de 3 estrellas perdón una carta fo y una carta de experiencia o dos de experiencia y un servan o dos de experiencia y una carta fo cosas así si ves que te sale así triple en algún tipo de combinación el carro se siente a salga en Gramanjo es mi vida intenta tirar dos o tres yo y bueno estás pasando se denuncia y el carro se siente a salga en Gramanjo nos vemos jóvenes bye 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 chido 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 y a ver que di cuenta todo su conocimiento para un roll de 10 y estoy ahí con que el carro voy a ir y es lo último que me queda 2K si si ya lo cargó lo han hecho mal la pregunta es ¿qué pasa si está atiéndose el truco y le sale a Gramanjo? te cortan los huevos te jode no yo quiero despedirte lo que quieras sacar bueno igual me retiro gente please bye man claro ¿quién sabe quién va? ah por cierto todos los que están todos los que están son bienvenidos a quedarse después o mejor dicho en 5 horas y media ¿estándonos? desvela no no si en 5 horas y media quieren volver a entrar para participar del stream todo el stream para ver la transmisión en realidad en realidad puedo hacer eso algo muy parecido puedo terminar el directo este en 2 horas y algo o sea que tenga 2 horas y algo de duración porque se ha cortado tipo casi 4 y seguir hasta cosa hasta hasta el no 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 o sea cortarlo cortarlo jugar un rato otra cosa como para hacer tiempo en un stream que no tenga nada que ver juguemos a ir a live juguemos a ir a live sabe que necesito descargar para eso pesa 200 MB ¿cuánto te gusta? bueno si es así voy a ir a pasar a la noche 3 en 10 minutos no quiero seguir jugando lori a pesar de que quiero jugarlo no quiero seguir jugando lori en directo porque si no no tiene gracia que esté grabando la historia el modo historia el gameplay es verdad es pinta es pinta es pinta oh dios mio ya comenzó solo tienen que decir una palabra puerta puerta van la palabra con H salchipapa habán émano herado émano no con H héroe lo dijo héroe helado quiere ser un héroe quiere ser un héroe verdad no con esa voz con esa voz silencio con H silencio quiere ser un héroe silencio tú también quiere ser un héroe silencio con H contiza los nuevos que giro fabricio la salida de abicail es muy en un punto en medio entre la suerte y el haber tirado lo suficiente como para que te salga un 5 estrellas por ahí va la mano en mi caso fue la suerte fue por mis poderes el problema es que bueno sacó King Hasan no te puedes quejar mucho que digamos has gastado ya tu oportunidad yo he sacado a Dio y a Bonnie Mary y no me gusta yo saco a Francis Drake me cago en todo cuando me ha salido por ahí chiva y a Carmina yo saque Tio solo saque a la Kasten a la de Inez yo saque a Chiva yo saque a Modret a Chiva y a Abigail todos en menos una semana wey estoy preocupado por el año que vas a tener 2018 la verdad si me estoy gastando la suerte de mi vida creo que va a cara en coma mira yo cuando saque cuando hice porque fue prácticamente las calomas se van a vengar salio el salio el el cachate cuando era muy temprano bueno acá eran como las 11 de la mañana y yo ya dormí dos horas y apenas me conecté fui a hacer vlog me metí al disco de un salto como el golpe del escalibur porque es el antecesor bueno en realidad el escalibur se podría decir que es la espada del julio césar la calibur corrección pero por qué la esquiva te salió tamamo ahora hice el rol y me salió Carmilla y Chiva pensé que no me iba a salir nada más de lo siguiente y después me salió Abby dice Gillyman para cuándo los Power Rangers en Fate si salen las tamamo que faltan ya tienes tu Power Rangers es verdad acuérdate que te hay que falta la tamamo verde más o menos y mira si le siguen agregando clases van a seguir faltando en clase van a ser como Pantebo a vista de la película de los Power Rangers es que aparecen todos los millones que han salido la explosión nuclear el capítulo final de Super Sentai la de los piratas un aras entremedio un aras un aras topado es buenísimo cuando aparece el primer Capitán el primer de Super Sentai que era el blanco dijiste Capitán oigan oigan todo negro pide sal alguien necesita un Capitán tomando el salero Capitán haga su trabajo me llevo aquí en casa nos come con sal porque bueno se cae mucho cuando hacemos a YOLO está muerto velocidad de Ritz y bien la información está bastante bien del Ritz por suerte nos necesitamos más Torpedo Toxígeno y Tor y Cristen de Tortuga han murió gastado por una Tortuga igual que ¿Quién va a ser la forma de vida perfecta? la forma de vida ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué hay tantos Tristons? nunca lo sabremos ¿Qué sé yo? ¿Mires la cantidad de Tristons? Brian es lo mismo en cada directo y yo siguen preguntando Al límite Tristons works a ver son 2, 4, 5, 6, 7, 8 yo quería que era la Keyworks pero pues un límite Tristons work al límite la Keyworks se murió se volvió Tristons ahí no te intentan hablar porque ahora está escuchando y tiene que por cierto en vez de que en vez de que me salió de gachas de Hassan me salió en vez de Gilgamesh Caster y Beowulf era obvio que necesitaban más hombres Servan ahora creo que me basta Beowulf hizo un intento correcto para para estoy intentando corregir ni siquiera alcanzo los errores cambienle la habilidad esa es la habilidad me voy a dormir buenas noches que descanse Brian vale un mes cerca con instinto gracias a que me anunció eso del directo aquí voy a estar como tonto yo que he pensado dormir tranquilo y ahora que hacer imagínate que es de día porque Beowulf tiene instinto algún pego para jugar online algo como está el ratito ¿qué haces? el ratito ¿qué haces? left for dead jugaste el age nadie quiere jugar el LOL es que LOL no lo tengo instalado en esa compu sé sincero conmigo tú viste Gokaiger sin contexto de las series anteriores Gokaiger la de los piratas supongo la de los cambios la de los cambios yo no la he visto completa he visto solamente tres capítulos de la Japo la versión japonesa he visto la que creo que era una película si no me equivoco que era con los anteriores con los Tenshi o los ángeles y he visto la confrontación esa de los grandes Sentai de todos los Sentai de todas las generaciones y después cuando ha empezado a salir en la versión en español lo he empezado a ver así medio saltándome capítulos que ha sido justamente en la versión yankee lo que han hecho es juntar las dos sagas la de los ángeles o las que eran así medio angelicales que era un conmemorando el Mighty Morph original y luego lo han hecho como power up a las transformaciones de los piratas yajo yajo pirata que Bantaguo Rensack quiere explicación sobre si vas a hacer o no directo de lo que van a ser iJAP hoy eh si si viste ya me he hecho la idea de que voy a estar y aparte me gustó la idea no he podido estar en el del acto de Salem así que tengo que hacer va a haber directo si en 5 horas 10 minutos a las 7 y algo tipo 8 no a las 8 aquí pues si son las 5 de la mañana para mi las 5 de la mañana va a ser el directo para mi para mi horario de hecho me he nacido a dormir dormí harto yo también dormía ay por qué escriben tanto porque son muchos chitones no 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 digo ni la otra chitones ah porque no tienen nada mejor que ser se nota y yo creo que lo quería torturar a Ichi ya yo resumo bien mi idea simplemente no es necesario expandir tanto dinero pregunta directo de qué el mundo expandido sinceramente creo que va a ser de arcade con un poco de información del navidad pero me parece raro de que el directo sea ahora y el mantenimiento se ofrecina en dos días me parece que o sea en realidad así era ojo no ojo originalmente así eran los directos los eventos y directos así en el anuncio tenías que comerte unos cuantos días y había mantenimiento pero como que ahora la cantidad de gente los preparativos y todo y ya está te sorprende como estás viendo el directo espero que lo estés disfrutando porque ahora te estoy metiendo una actualización mientras no te das cuenta estoy seguro que van a dar 10 quarts por esto ojalá ojalá den manzana siempre dan mira no han anunciado nada absolutamente nada eso es lo que me parece es que en el mismo en el mismo siempre aviso pero decía fake grand order o solamente decía fate decía fake grand order fake grand order lo de arcade player el directo de la arcade me sigue haciendo gracia lo de ayacucca bozomi jugando que quieres que te diga esa nepe de león se está muy está bien está bien espero que le dejas animaciones pronto ¿qué dice pantebo? creo que era un insulto por Abigail está invocando a Yoyah es verdad está invocando a Yoyah Letotec en su forma de ña yo no hice Tairoy pero dice verdad debería poner a las 4 de la mañana la otra coca a enfriar ¿por qué? y para que tenga para la mañana ahhh ahhh que peca voy a preparar la otra línea de coca el alcalde está de 10 espero llegue que lo traigan esto para acá va a llegar porque el éxito que va a tener en Japón es obvio que va a tener éxito así que si va a llegar ni te preocupes entonces ya estoy preparado para hackearlo ajá cañer que a la hora que saca para Switch todavía no hay emulado para Switch te pasa que da con la gana para ir a Japón y robarse una de esas arcades igual estoy preparado para donde llegue que me perdí como a la como a la cabo de 2 metros estamos agreglando el directo que va a hacer en 5 horas es de transmitirla esta es la previa yo la puedo aguantar más lo siento con paz nos vemos dale nos vemos bueno un paso suficiente otro que sí suficiente combustible para un infierno demasiado azúcar ni modo eh fresa ¿dónde está dicho? nazi es un símbolo nazi es un Kamen Rider nazi oh dios mío ya lo he visto todavía ¿por qué estoy llorando? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? creo que ¡Fante! ¡Fante! ya que está tú te tiras al derecho y gal quisiera que salga la pregunta la pregunta ¿cuál sería con un Uncle Fante? ¿de el Esquigal? ¿qué? la lanza la lanza que se convierte en arco y dispara flechas no hay una lanza no es lanza ella es lanza pero su lanza se vuelve un arco o un proyectil medio jabalina ¿ella es el famoso archer que puede usar lanza? algo así ahí está de hecho Tomoe en realidad sería Tomoe porque Tomoe creo que ha sido invocada en Babilonia como lanza así que ella ya era el famoso archer y de hecho cumplió con todos sus honores como lanza que se merece y se respeta muriendo al inicio ¿quién? ¿qué pasó? Tomoe lo peor que es que fue es verdad eh sí Fabrizio y mucho argentino lamentablemente yo soy uno de esos expresa de Doivan ¿no? ¿quién fue Ishtar fue la que creó a Enkidu ¿verdad? ¿qué? ¿quién creó a Enkidu? Ishtar no lo creó Enkidu fue creado con arcilla y la mano de los dioses más concretamente si no me equivoco es el padre de Ishtar quien creó Enkidu entonces sería el hermano sería técnicamente Ishtar sería su técnicamente hermana digámoslo así si tu padre construye un banquito ¿vos serías hermano del banquito? ¿no que no? depende si el banquito comienza a cantar a lo Disney viajaré a Hollywood y seré conocido como nadie olvidará el nombre de este banquito a ver muchachos ¿cuáles son sus apellidos? el más extraño ¿qué? quien me ha pedido siempre ha sido muy extraño así yo quiero compararlo en otros países a ver Juanman Juanman no existe Judai está silenciado Marakami no existe a ver Magnetron ¿cuál es tu apellido? mi apellido mi apellido es Alegría ¿por qué? te saltaste si no estoy y era muy tristón y me actitudes como y si me actitudes carajo es que toda persona diría es como la de Ulguer que acaba de levantarse luego a creer una paliza y la reconcha ándale a ver pande no sé si te dicen a vos pero estás esperando el nuevo banner de Mordred ¿cuál banner? no sé ¿a qué están diciendo? ah en el USA en el USA nada ya tengo a Mordred en el app yuriki no en el USA ya tengo a Mordred no 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 estoy terminando la historia porque al final recién empiezo el evento de Navidad estoy en el último combate para desbloquear ya a Arturia y ya está no ah ya ya está ya está es lo que siempre me extraña yo estoy dormiendo como un loco y apenas hoy nivel 109 y ahí hay veces algunas que apenas parmean y la estima y ya están haciendo 15 ¿por qué te complicas tanto la vida? quiero juntar unos cuartos para la craft de DaVinci y los cubos ¿quién está tocando la flauta de Disney? creo que es Dario no es mi hermano que mi hermano que dejó el celular en modo farm de un juego que tiene ahí y no lo pudo pagar porque le puso un bloqueo 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 dijo déjamelo ahí farm toda la noche le dijo y lo tiene cargando necesito uno de esos que necesito uno de esos farming modo ¿sabes lo reales? él tiene un buen celular y yo tengo uno de esos ¿cómo se le decían esos que eran indestructibles? Nokia ah sí el famoso Muehler de los celulares el Nokia 1100 Nokia 1100 Nokia 1100 es una buena arma blanca si hombre nadie sospechaba incluso los ladrones lo relajan a mano que cuando uno se lo quieren robar no hombre copa tenga usted me ha necesitado este mano es de los nuestros mejor no nada es que los ladrones la tienen clara no se puede sacar agua de pozo seco sí es fresa uy que jodido ¿qué pasa? oye mi juan se fue él volverá él devuelve ¿por qué está silenciado? es que está dormido porque es tonto Avengers hace dos temprano ¿quién se va? Magnatron que se ha cortado pero no sé 3, 4, 5, 6, 6, 7, tristones a ver si son 5 horas adelante ahora son las 8 de la mañana de un sábado en España no, no creo que haya alguien de España viendo lamentablemente España eso sí qué bonito horario el de España para qué bonito horario el de España para ver el directo la 1 de la tarde para ello sería y yo opino que queremos enero yo también regresa adentro con puertas NP a todo esto Pantebo no, no, no no la la canta con su llamada de fin de semana ¿verdad? sí he dicho que en un rato iba a entrar si pueden déjenle un mensaje dicho Zaira de que nos vamos a quedar hacemos una versión extendida de los videos más WTF de los jueves a versión viernes sábado esperá podríamos mostrar nuestros videos WTF todos con tordios del trueno de la humanidad bien, mi boca yudai de enero que tengo NP3 no es la cast eres la normal y beben las gas jajajaja quémela yudai calma tu risa jaja jaja ¿desde cuándo yudai yusu? yudai ¿desde cuándo hiciste el clon el 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 doblo de sombra? jajaja desde mucho tiempo mucho tiempo ah es verdad pero creo que debes no, pero todo caso asesinado a tu clon de sombra anda mal jajaja jajajaja Hasta mal, no le vale verga la vida. A mí me vale la vida. Es más que ya murí una B. Pero a tu clon, ¿no? Nunca había visto un grupo tan concentrado de pedófilos en el fake gran orden como en esta imagen. Ya murió una B y no quiero construir ese tono. ¿Dónde? Mira el directo. Ah, la de lo... esa, sí. ¡Ay, Dios! ¿Cuál? La de los curas. Esos curas tienen su venganza. Curas, sacerdotes... Ya les hace bullying. Los persigue. Ah, pero cuando después se vuelve líder. ¡Qué coja! Pante, no sé si viste esa imagen. Dice el favoricio que su hermano le ha tirado con el Nokia 1100. No, no sé si viste esa imagen, Pante. No sé cómo es que sigue vivo. Y está bien la pared. Voy a inferir automáticamente de que está esquivado. Mira la imagen que envió Pante. ¿Has visto el creepypasta de ese del chiquito que no lo tenés que hacer más de tres preguntas? Eh, vos dices... Eh, David. Bueno, Fabricio es David. ¿Por qué? Ah, antes. Por la evolución que tiene la cabeza. Tarde caída. Tarde caída. ¿Cierto que tiene un cuadro en la cabeza? Con yesbe de la boca. Con yesbe de la boca. Tiene un cepita marucha y te quedas loca. Se le anuncian la mano. Ese era el mejor chef del mundo. Marucha no te sale de puta madre. Ya había visto. Mira, el momento Crucial para que prendan fuego todo Es en el que me anuncian de que viene Una támamo navideña ¡Quémelo todo! ¡Quémelo todo! ¡Pantebo! Y estos si ponen como enemigos a las mini Nero Cantando La canción de Navidad Por eso que quiero que venga Nero Solamente por eso más que otra cosa Porque justamente quiero que cuando ataquen Y empiecen a girar Justamente en la parte del Y van girando Si ese evento llega a pasar Tendría que pasarlo Con el audio a cero El extra hit Se metió a peje lagarto Se metió a peje lagarto Se metió a peje lagarto No, 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 no Así están algunos segundos antes de que termine el gancho de bigay Así estaba yo Ahora que se le enteró lo del directo así está la mayoría Cuarzo, 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 cuarzo Cuarzo, cuarzo, cuarzo Regalos, regalos Listo, ahora traigo la gallina Nero, Nero Santa, Nero Santa, Nero Santa Por dos Ya seríamos dos Dos Ya seríamos dos Dos Ay, si Aquí no es una mujer No, no nos va acá El juego si llega a salir una humo Navideña No, ese es el momento donde lo motea a Darius en todos los directos No quiero ser antipático, pero me merecería tremendamente sufrirlo Nada, ya estás grande Ya basta, freestyle Sal de ahí Vearles de los míos Aunque eso es imposible La gente muere La gente muere cuando muere por parte Muere cuando haces Sabiduría cósmica Me encanta el perro que me paloma la cabeza Sabiduría Y antes tenía más memes, ahora estoy perdiendo mi poder Su toque Su sabiduría Ese toque Tenía demasiadas imágenes de memes Pero como se me estaba llenando la memoria tuve que borrar mucho Por cierto Yakan pasó un perro Yakan Yakan pasó un perro, mira Este perro me he encontrado en el viaje ¿Qué perro? Kukulein Oh ¿Hasan Lobo? Lástima que no soy sofídico Hesian Lobo no Hassan Lobo ¿Hassan Lobo? ¿Por qué? ¿Quién es ese Servan? Otro Servan Otro Servan ¿Hassan el Lobo? ¿Hassan el Lobo? ¿Hassan el Lobo? Imagina A ver Tiene... Quejas Quejas Marca registrada Marca registrada, muchachos Bien jugado, joven A ver A ver 1.26 21 1.26 1.26 ¿Qué? 1.26 Continuará 1.26 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 Pantago se ha muerto No, estoy aquí Ah no, quedaron los limones Está muerto en vida Así que te gustan los metros 2.26 2.26 1.26 3.27 3.26 Y el farmeo de experiencia continúa Estaba de farm Pues por lo menos el farmeo de experiencia me ha entretenido que estar matando todos los los demás ali No Ah y hacer lo que puedo hacer para no cansarme No me voy a dormir, no me voy a dormir, pero sí me voy a poner a editar, aprovechando que el directo me ha dado energía. Entonces, ¿cómo que no me va a hacer mucho? El hype de la probabilidad de algo que pueda llegar a pasar es sumamente importante, me está dando energía y no me da daño. ¿O sea que no vamos a matar el counter? ¿Cómo que el counter? ¿Ah? Pero en este directo van a anunciar el termo navideño, ¿verdad? Puede ser. Mira, la vez pasada no han anunciado navidad, si no me equivoco. Ah, no, sí, han mostrado, pero lo que más importaba era el aviso de que venía algo, que era la animación. ¿Algo? Ese algo era el aviso de que venía la película, la película con Peronova, a inicio del año. ¿Algo? Pero algo. En año nuevo. Y empieza a lo más te voy a ver, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Sabes qué sería lo peor? Pero lo peor, peor. De que nos metan, nos coloquen a Salomon como en un gacha. No, 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 y que duela más todavía que su primera ascensión sea Dr. Roman. Ah, anda en la piel, no, no. No duele. No puede doler, el tema me lastima. ¿Qué la están violando? El sonido del Street Fighter con se muere. Pante, Zaira te quiere decir algo. Está tratando de comunicarse con vos. Pante. ¿Cómo se traduce la canción de Nero, Padrú, Padrú? Padrú, Padrú. A ver, citando a Zaira. No lo sé. Yo solo me puse a disfrutar la canción. Nunca me puse a pensar qué significaba. ¡Todos! ¡Todos! ¿Cuál será? Yo no. Yo es cierto. Que va a ser amazing para mí. En el inicio y en el final de la lista pensamos lo mismo. ¿Qué será? No lo sé. De la lista de conectados. ¿Qué de la lista de conectados? En el chat de vos. A ver. Me encanta cómo lo corrige y lo escribe igual, man. Posible. 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 Bueno, traté de corregirlo, pero... Los críos igual. Ya tomé el screenshot. Posible. No lo intentas corregir, ya lo escriba más de nuevo. Y lo escriba peor. Posible. No, lo escribiste igual. ¿Verdad? Lo escribiste igual. Es imposible. Sí, lo escribiste igual, bro. No lo escribiste igual, bro. Imposible. No, no. Imposible. No lo escribiste igual. Ahí está. Fue la captura para anclarlo para CES Fue Justo en este momento de lo que me touche fallar La próxima cervan navideña De ahí ya estás asumiendo automáticamente Que es la cervan Cuando en realidad se está pensando que es un el cervan Aunque bueno Todos cervan Ya le tomé cinza Yo sé que va a ser su manager Yo se que va a ser su manager Sumanai monta por su abuelo jazán navideño Así eres oído Oigan, ¿te imaginan que el abuelo va a estar cantando? Ahora no ¿Te imaginan que el abuelo va a estar cantando? ¡Ya basta, princess! ¡Ya basta! ¡Gakun! Naciste muy temprano para ver el hombre Y ver a la luna, pero no A ver Estoy buscando en donde encuentro Nero Red Saber Merry Christmas ¿Te imaginan al abuelo cantando Merry Christmas? Yo ya lo mandé a Flaccid a la verga ¡Oh, chiste! Yo me lo imagino con una metrallita en la mano ¡Oh! Yo me lo imagino con una metrallita en la mano Y... Felina Edda Oh, mira Curiosamente, esto pasó en otro Discord Miren eso, lo que dice ese sujeto La última línea ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Qué bonito! Ok ¿Tú está listo? Díganme que le he sacado captura Si Si La D ¿Qué le tomaron captura a eso? Pobres sujetos Primero fueron las pirámides Ahora el NP de McKenna Pero si hasta hace 3 días Pensabas que las pirámides eran un toblerón gigante No, no, no Mira, es que ese sujeto Un día estábamos en el chat de voz De la nada Dice, quiero que si maldías me metas Es pirámides De la nada Y le dice, ah no, perdón Le dice, quiero que me metas en sus pirámides Para que no me muera Y desde ahí le dice En el piramidal Ok, no somos mal pensados Sino que él se expresa con pausas De Macero Tinelli No, es que se equivoca Se equivocó Y desde ahí le agarramos el Hacerle cartel con él y así Mandías en sus pirámides De hecho le hemos hecho tantos memes El chico pirámides ¿Cómo olvidar al super poderoso niño pirámides? Sí, el chico pirámides ¿Cómo lo? ¿Qué es eso? Me da miedo Material de escultura Resulta de lo más morbido El perro probador No está hecho para el indesentible ¿Qué tenía que ser ese sonidito? Pelo pues Pregunta rápida ¿Cuál es el servo más alto en altura? ¡Alto en altura! 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 ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Quién fue el que lo dijo? ¡Volvonear! ¿Y el más pequeño? ¿Quién fue el más pequeño? Orión Bueno, sí, sí Contamos a Orión porque es el osito De mi eso simplemente creo que A menos que El El cerdito que tiene la reine La reine Easter Rider sea de Fulzerman, sigue siendo Orión Por el momento Pero ese cerdo ¿No es un buey Eso que usaron para matar a este Enkidu? No, ese es Gugelana El esposo de Ereshkigal Esa Eh, sí, sí Eh... Y creo que Descontando a Bonian Como que... Un poco... Espérate, esta no sería una Chalanta Con una Gay Ball ¿Yark Ball? No sé si... No sé si Bonian tenga alguna posibilidad para cambiar su tamaño Pero como que lo hace todo el tiempo Así que... Espera que... Ahí... 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 Ahí empieza el... Hip Hop Azteca Ah, ya, ya, ya... Que gente tan maravillosa Que buen bullying ¿Cuál es el servan más...? Femenino... ¿Cuál es el servan femenino más alto? Por Bonian, sí, sí No, ha pasado que era otra pregunta ¿Qué? Bonian... Bueno, Bonian no tiene una actitud definida ¿Qué? ¿Cómo olvidaba cuando Marvel empezó a incluir bicicletitas en juguetas? Ja 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 El espalda en el mandos Es la bicicleta en el mandos Marvelaaaas La pregunta es, ademais Tiene una bicicleta, pero tiene una espada No, 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 pero la bicicleta tiene la ruedita su entrenamiento La ruedita atrapalada De hecho es la rueda de atrapalda esta levantada Y si hubiera puente Marvel le está haciendo la física No, Marvel siendo comprometido Super Mario Super Mario Es la versión afro-tailandesa ¿Qué tiene en la mano una calabaza? ¿No es una mentita? ¿Pero chidos que boludo? Avengers, Consuelo, Super Mario A ver, es así No se puede ver la imagen, Azibot Playu de Playu ¿Pero qué? Asi Football Boy Eso no aparece Oigan, en sus países venden las consolas baratas llamadas Food Station Poli, no Poli Station Yo la conozco como Poli Station ¿Qué Poli Station tuvieron? La 1, la 2, la 3, la 5 Yo tuve la Wii, la Wii Station Yo tuve el Poli Station 1 Como cuando mandas a tu padre al mercado a comprarte una Play 2 y te trae un Poli Station 2 Eso no Eso no No, que maldad No, que maldad Que es un no Un clásico que... Eso tiene equipo Rock El equipo Rock Goet me aborraza la historia ¿Por qué ese pickpick ha hecho un revólver? Me cacho con un arma Y con la cola de espada 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 En ese momento cohetes La pregunta exacta es por qué ese Orlastox tiene una cohete que respalda Y es verde ¿Cómo olvidar esa imagen? Y esa mariposa completamente masculina tiene un hacha y una sabra ¿Cómo olvidar esa imagen? ¿Cómo olvidar esa imagen de baño? Ese intento de rapidash tiene un misil en realidad Un dragón Y ese dragón además de que está turnio tiene un revólver y una lanza Y ese dragón además de que está turnio tiene un revólver y una lanza Y la lanza No lo vea Cierra confirmada Así Ahí está ¿Qué es eso? La consola es esta Para nada piratear Si, como no 100% Freezer Ya basta Freezer Ya basta Freezer Ya basta Freezer Pero pobre Whis Es un Whis Ese es un TROY Ese es un TROY Pobre Picu Pobre Picu Ega alguien que me pase link del 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 stream Del Del duelo Paso el link del stream Y aqui lo voy agendando Creo que se refería a Ah, pedazo del animal. Ese no, ese no, y... ¿Tiene el link del stream? Sí, del japo. Ah, pero avisa, animal. Y solo encontré este. Yo, ¿para qué quiero mi propio link para... ¿Ese link? ¿Ese? ¿Eso es su canal de Twitch? Pero no de su stream. Oh, Dios. Dios. Dios, haz algo. No sé, ¿para qué? Yodai, haz algo. Yo no sé, ¿para qué lo tiran, pero bueno? ¡Haz algo! Yo sé qué hacer. Blackkid, Blackkid, Blackkid. Tráiganme la hero. Blah, 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 Blah. Ay, no. Ahí está. Cuando Salomón empieza a recitar su medio... Super Mario & Sonic 2 Voy a ignorar eso Voy a ignorar eso ¿Y en qué figura una ardilla ahí? ¿Una ardilla? Ah, sí La Family La Family, qué buena consola Game 1 500 juegos, es un cartucho Ya se empieza a morir Sonic Cómo no olvidar el... Café Ah, capaz que también van a hablar del café De la cafetería 1 9 juegos en 1 Es un pesadito ¿Pesadito? Wow, y puede jugarse en la cámara Si perdimos el túnel Fue la nueva tecnología, pantalla acuática Exacto Paraguay Paco Bien Eh... Vamos por terminado el directo Así... Descansa el celular para que pueda ser el... Para que pueda jugar después Porque el stream debe ser desde la PC Y de paso no se aturo demasiado en internet Porque después empieza a fluctuar cuando hago mucho tiempo de stream En un rato capaz que hago otro stream Juguendo hacer Rocket League como para desvelarme O cualquier cosa Ah, lo que sea, exactamente Lo que sea Ya unos... Unos pequeños... El manual de supervivencia viene Ah... Despidan y recuerden que nos vemos A los que están en Twitch Nos vemos en exactamente 4 horas y media Para el directo Igual creo que... No sé, no, no Me va a alcanzar el tiempo para hacer una presentación respectiva Así que se va a subir el mismo tipo de saludo o aviso de stream En la plataforma de YouTube Avisando Pero ahora... Te lo resumo así nomás Obviamente Pero igual todavía no he terminado de grabar el... Resumido en un minuto De la anterior ¿Qué? Nani The fuck Bueno Despidan Despidan así termina Bye 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 gente Adiós 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 Ok Ese es el... Charmander después de Charmander Adiós 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 Adiós